Yo veo una campaña donde los grandes partidos tradicionales yo creo que van a seguir perdiendo el caudal de voto histórico que tuvieron y nosotros somos una esperanza de aquellos votantes donde quieren votar un espacio que tiene una gran sensibilidad social donde podemos trabajar las grandes problemáticas de Tranquilauken y bueno, la candidatura de Tito me parece que es importante porque creo que le da un salto de calidad a nuestro espacio y sinceramente queremos competir para ser el gobierno. Tenemos tres paradigmas dentro de lo que sería nuestra propuesta programática planteamos lo que es el control en la municipalidad en cuanto a lo que es la cosa pública planteamos lo que sería la inversión en la inclusión social que para nosotros es algo importante que se tiene que dar en la sociedad y el otro tercer paradigma es un poco estimular, incentivar la participación ciudadana en la política, en la toma de las decisiones de la municipalidad.